Silencio señores, y entrenle a la partida Llámenla corredores, Zacatecas contra Corleón Bien al giro parejo, vengan los gallos A la feria de San Marcos, del mérito Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo copetón ¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas tardes En realidad el día de hoy está muy padre Y sí, efectivamente está muy padre Porque vean nada más dónde estamos, vean nada más Estamos en el bonito e increíble Aguascalientes Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy Nos encontramos en la famosísima Feria de San Marcos Y pues efectivamente en este video les vamos a decir Todo lo que ustedes tienen que saber Si quieren venir a esta feria edición 2024 Que por ahí dicen que es una de las más grandes de todo México Así es de que no se diga más así ¡Vénganse! Chavos y pues esta feria va a estar desde el 12 de abril Hasta el 5 de mayo Así que si tienen oportunidad de verdad no dejen de venir Esta es una de las ferias más antiguas de México Ya casi va a cumplir 200 años Entonces ya es una feria llena de tradición Y pues esta feria se festeja debido al patrono San Marcos Por eso es la feria de San Marcos Así que sin lugar a dudas es una de las ferias que tienen que conocer sí o sí aquí en México Y pues algo muy importante es la cuestión del estacionamiento Nosotros nos estacionamos en este lugar que está cerquita del centro Nos cobró 115 pesos Y pues como llegamos temprano casi no había carros Está cerquita de la Expo San Marcos Entonces prácticamente llegamos a 3 minutos caminando del centro Pero de todos modos a los alrededores hay muchas opciones con estos mismos precios Si ya fuimos víctimas de las compras Vean nada más Vean nada más ahí Mati Hombre Por eso les digo que las garnachas están con todo Ey pues veanle a Michelle Ay la agarré infragante ahí a la Michelle Están acalados ¿Están helados? Sí Bueno entonces ya les dio el tip ahí Matías por si quieren verdad Venden helados verdad que sí Mati Pero no dejen de probar también una cervecita Porque déjenme decirles que ese es un dato importantísimo aquí en la feria de Aguascalientes Que pueden estar bebiendo cerveza en la calle en todos los lugares del mundo mundial Así es de que no gasten a lo mejor no sé en algún restaurante en alguna mesita Bueno bueno más cómoda pero traiganse sus cervecitas de loxo que son más baratas Pues ya ahí se las vienen tomando muy a gusto De hecho mucha gente le nombra también aquí a la feria como la cantina más grande de México Porque uno puede como dice ahí mi baby sin tomando La verdad aquí siento que esta feria es para venir a divertirse Si quieren venir pasa un buen rato escuchar banda Porque luego ya más al rato ahorita está todavía tranquilón Pero más al rato más en la nochecita van a escuchar banda música de todo tipo Pueden estar bebiendo por aquí bailando Agarran la mente con toda la gente que haya ahí El ambiente está muy padre Y entonces concuerdo con eso es la feria más divertida de México Chavos y pues un dato importante también es que muchos de los lugares que están aquí en la feria Muchos de los restaurantes o antros bares Solamente abren en esta temporada de feria Y todo el demás tiempo están cerrados La verdad no sé cómo le hagan ahí para sobrevivir O no sé cómo es eso Pero bueno es como en la feria de León Que muchos de los lugares nada más están abiertos en esa época Y todo el demás tiempo tampoco están abiertos Y pues así funciona también aquí en la feria de San Marcos Si la verdad que eso es eso funciona muy muy chido Y pues quien sabe cómo le hacen ahí Déjenlo aquí abajito en los comentarios Para que nos digan que cómo sobreviven esos muchachos o algo así Chavos y pues a lo largo de la feria también van a encontrar varios módulos Como el que tengo aquí en mis espaldas Que son módulos de información En donde les pueden dar a ustedes algún mapa Para que no se pierdan Porque la verdad aquí sí es súper súper grande Entonces para que no se pierdan También tienen el programa Donde vienen todos los artistas que van a venir aquí al Palenque Las actividades Todo lo que hay programado para la feria Lo encuentran también en ese librito Así que bueno si es primera vez que vienen Les recomendamos acercarse uno de esos Agarrar un mapita Agarrar un programa Y así no se los chamaquean en el intento Chavos si quieren sentir un poquito del ambiente Vean nada más Esto es lo que se escucha Vean Se escucha una bocina por un lado Otra bocina por otro lado Música por todos lados La verdad no sé si me acerco para acá Escucho electrónica Si nos alejamos para allá Escuchamos reggaetón y así Se puede escuchar en todos los lugares del mundo mundial Sobre esta zona Chavos y pues hoy es sábado 13 de abril Pero el día de ayer 12 Fue la inauguración en la noche Creo que esa es una de las cosas Que también caracteriza esta feria La inauguración Porque la hacen de una manera De verdad que espectacular No nos ha tocado venir Ojalá algún día Vengamos a la inauguración Si pues siempre queremos venir Pero nunca lo hemos logrado La verdad Y siempre hay muchísima gente Entonces nosotros somos un poquito De esas personas Que se engentan muy rápido Por eso también como que no hemos venido Pero si tienen una oportunidad Vengan Porque hacen un conteo Y ya que termina ese conteo Y dan por inaugurado la feria Se avientan de todo Ahí ustedes pueden checar videos Que hay ahorita en redes sociales De cómo es la inauguración Y se ve que se avientan Aguas, cervezas Líquidos de dudosa procedencia Que esperemos que sean cervezas Pero si de verdad Que el ambiente se pone Con toda esa noche Si nuestro amigo Lalo Yo le preguntaba Oye pero si es cerveza Lo que avientan O que dice Pues dice Esperemos que si Esperemos que si sea Entonces si alguno de ustedes Vino al conteo O algo así Déjalo que veáis en los comentarios Para ver cómo se puso Y cómo está toda esa onda Chavos Y pues ya encontramos aquí Vean Encontramos a este muchacho Y nos cobraron O cuánto van a cobrar 80 pesos 80 pesos con la foto con uno O también está el otro muchacho Ahí está 80 pesos con uno O 120 por los dos Entonces Mati que hizo con Mario Y ahí está Listo ¡Abrón! Chavos y pues justamente Aquí en la zona donde estamos Que es donde se lleva a cabo El conteo De cuando se va a iniciar la feria Hay un Oxxo Por aquellos que quieran Comprar ahí sus cervezas Incluso hemos visto gente Que trae sus hieleras Así con rueditas Y todo Andan por todos lados Con sus hieleras Pueden comprar aquí sus cervezas Los Oxxos están abiertos Hasta las 10 de la noche Les venden alcohol Entre semana Lo que es jueves, viernes, sábado Y domingo Les venden hasta las 12 de la noche Así que Tienen oportunidad Bastante oportunidad De comprar cerveza Chavos y pues sin lugar a dudas Yo creo que esta feria Es para venirse No solamente un día Sino por lo menos unos dos O ya si quieren disfrutar Todavía más a gusto Unos tres días Para recorrer bastante esta feria A lo mejor disfrutar De algunos de sus espectáculos Ir al Palenque A la gente que le gusta Lo de los toros Pues ir a los toros Y pues para hacer eso Obviamente pues tienen que Quedarse en algún hotel En algún Airbnb Lo que les recomendamos Es que lo hagan Con muchísimo tiempo De anticipación Porque si ustedes Llegan aquí Y quieren reservar En el momento O quieren buscar algún hospedaje Va a ser más complicado Porque la verdad Se llena bastante Ya saben que nosotros Tenemos nuestra agencia de viajes Pueden cotizar con nosotros Aquí en Aguascalientes En cualquier lado Para que no se los chamaquen En el intento Aquí cercano a la feria Hay muchos hoteles Sin embargo La verdad pues al ser Como la temporada más alta De aquí de Aguascalientes Sus costos son elevados Pero hay muchos hoteles Que están como A las afueras de la ciudad Que no están tan caros Tienen precios más normalitos Y pues pudieran agarrar Uno de esos Si de hecho Ya nosotros nos quedamos Una vez en uno Que se llama El Hyatt Place Y pues la verdad Está muy comodito Es como ejecutivo Y así No hay tanto ruido Entonces por ahí Pueden disfrutarlo Sin ningún problema Chavos y pues para venir A la feria Sin duda alguna Vénganse súper cómodos Así Vean Chor Zapatos Sombreritos Sombrillita Ahí está vean Como viene Matías Michelle Bloqueador Porque la persona Anda caminando Luego en el sol Aquí hay da sombrita Pero hace ratito No daba sombra En ningún lado Sombrerito De todas maneras También aquí venden Muchas gorras Sombreros Por lo mismo Pero pues si quieren Traerse ya el suyo Pues traiganselo También sombrillita Ropa cómoda Zapato cómodo Aquí no se vengan En tacones A menos que nomás Vengan al palenque O algo así Porque la verdad Si se camina bastante La zapatilla del 15 O algo así Igual y no sé Si en la noche Algún suetercillo Que tú que eres friolenta Si o no Pues si yo Si cargo Sueter Entonces si Ha probado Un suetercillo En la noche Una brazarilla Para que ahí Aguanten En el frío Chavos Y pues esta es Como una recomendación Adicional Que queremos hacerle Sobre todo A las personas Que vienen De otros lados Que se traigan Efectivo Para que eviten El uso de cajeros O al menos Nosotros en lugares Como estos Incluso allá En la Feria de León También evitamos El uso de cajeros Porque pues Luego ahí Entra muchísima gente Y pues por seguridad Más que nada Entonces traiganse Sus monedas De 5 o 10 pesos Para eso del baño Porque la verdad De cuando anda aquí Tomando Pues ya saben Que siempre uno toma Y luego Luego quiere ir al baño Así que carguen Con sus monedas Chavos Y pues como en toda feria En México La Feria de San Marcos No se podía quedar atrás En cuestión a gastronomía Aquí la verdad Van a encontrar Muchísima variedad Y de todo tipo Van a encontrar Desde los puestitos callejeros Donde pueden comerse Que unos taquitos Que unas gorditas Pueden comerse Algunas botanitas Y cosas así Y también van a encontrar Ya restaurantes En forma Donde están las mesas Y los atienden meseros Y todo eso Obviamente Los costos de uno Y otros Son totalmente diferentes Porque pues obviamente Los restaurantes Son un poquito más caros Si su presupuesto es bajo Les recomendamos probar En los puestitos callejeros Nosotros el día de hoy Gracias a nuestro amigo Leo Que nos recomendó este lugar Se llama Puerto Viejo Nos dijo que estaba A la salida de Calvillo Pero pues ya ponían Una sucursal por la feria Pero que también nos dijo Nuestro amigo Lalo Que ya se quedaba Así como fijo Fuimos ahí Y la verdad Los precios Se nos hicieron La verdad Un poquito más caros De lo normal Yo me pedí Y el platillo tradicional El mole de guayaba Nunca había probado Esa cosa tan deliciosa Déjenme decirles Que pruebenlo por favor Está muy muy rico Y también durante la feria En una avenida Que se llama Carranza Ahí se encuentra La Casa de la Cultura Y ahorita Durante la feria Están haciendo Una exposición gastronómica En donde ustedes Pueden ir a degustar Platillos originarios De aquí De Aguascalientes Ahí van a poder probar Por ejemplo Este mole de guayaba Pueden comerse una torta Ya saben La torta del albañil Que es también Aquí famosa En Aguascalientes Pueden probar Muchísimas cosas En ese lugar Y entonces Por gastronomía Venganse con el estómago vacío Por favor Porque sé que hay mucho Que comer Y pues por ejemplo Ahorita ya nos dio Un poquito de sed Y pues obviamente Yo pensé que nada más Era exclusivo De la Ciudad de México Pero no Hay azulitos En este lugar Vean Hay gavilanes Azulitos Cubanitos Y también Matías Ya aprovechó Para ponerse Ahí El tatuaje Temporal De El Todo el Tiempo Así Camina Así Te dolió Que dice No Pero va Caminando Así Hay Pero les decía De los cubanitos De los azulitos Esto es show Ya nos dio Un poquito de sed Entonces pues por ahí Agarramos una Podrosísima Agua de horchata Las aguas son a 35 Y pues yo agarré Una de estas En 30 pesos Entonces por si les da Por ahí Pues aquí hay miles De puestitos De esto Chavos Y pues algo Que hemos notado En esta edición De la feria Bueno Hace dos años Que venimos Y creo que no vimos Tanto como en esta ocasión Es la cuestión De la seguridad Hay muchos policías Por todos lados Entonces pues no sé Eso como que siempre Da un poquito De más tranquilidad De que vas pasando Junto a ellos Con tu Chevy Y no pasa nada Si eso es algo temerario Que no se puede hacer En cualquier otro momento Entonces disfrútenlo Mientras puedas Y pues la verdad Si uno se siente Como muy tranquilo Muy a gusto Y pues ahorita Que veníamos nosotros En la carretera De León hacia acá O sea de Guanajuato Hacia acá La verdad Si estaba como normal O sea no había Nada extraño Algo así Las recomendaciones De siempre No manejen de noche Manejen tranquilos Vayanse despacito Y pues vámonos recio A disfrutar de este lugar De todas maneras Chavos Como tip adicional Ya saben que a cualquier lugar Que vayan Que sea de donde Hay muchísima gente Que pueden estar así Como que todos pegados Así siempre tengan Dicen por ahí Que tenemos instintos De latinoamericanos De siempre estar cuidando Nuestras cosas Siempre si traen mochila O bolsa Lo que sea Traerla enfrente Para pues evitar Cualquier susto O cualquier De que ya no traen nada Chavos algo muy importante Vean por ejemplo Los muchachos de ahí De negro Son los que están checando Ahí calo de los alimentos La verdad entonces Es algo muy chido Porque pues uno tiene ya La seguridad de que Los alimentos están preparados De buena manera Y todo ese show Entonces pues muy bien Por eso Chavos y pues si ustedes Vienen a la feria Y quieren aprovechar Y conocer un poquito Más de Aguascalientes No solo su feria Les recomendamos Que visiten también Pueblos cercanos Aquí a Aguascalientes Que la verdad Están muy bonitos Pueden visitar por ejemplo Calvillo Pueden visitar también Si les gusta eso Del shopping Y todo eso Se pueden ir a Villa Hidalgo A surtirse de ropa Pueden visitar Varios lugares Que están cercanos aquí A la ciudad de Aguascalientes Para que pues aprovechen Su venida A este bonito lugar Si ya considerando De que vienen Más de dos o tres días O de vacaciones aquí La verdad Si les recomendamos Mucho esos tipos De pueblitos Porque están a gustito Están cerquita Y pues los pueden disfrutar Simplemente en familia Vámonos A los pueblitos mágicos Cerca de aquí Chavos Algo peculiar de esta feria O que al menos Para nosotros Es como diferente Es que es un recinto En el que no cobran No es como en la Feria de León Por ejemplo Que todo está en un solo lugar Y te cobran el acceso Aquí no Aquí es totalmente gratis Pero algunas cosas Están por ejemplo Aquí en esta zona Donde estamos Y lo demás Está en otro lugar Que se llama La Isla de San Marcos Y ese lugar está No tan lejos Pero tampoco tan cerquita De aquí de este lugar Entonces lo que hicieron Es que durante la época de feria Hay un camión Que los traslada De este lugar Hacia la isla O viceversa Si están en la isla Y quieren venir para acá También los trae Son autobuses nuevos Son tipo aeropuerto Algo así Estos autobuses Estos autobuses Pasan durante todo el día Así que ustedes pueden tomarlo Y pues así Trasladarse de un lugar a otro Otra cuestión también aquí Son los Ubers Por ejemplo Nos decía Nuestro amigo Leo Que por ejemplo Los Ubers Tienen las tarifas normales Pero por ejemplo Si se acercan aquí a la feria Pues aumentan un poquito Las tarifas Por lo mismo del tráfico De la demanda De hecho Cuando llegamos nosotros Encontramos un poquito De tráfico Al llegar aquí Porque llegamos directamente Hacia la zona de la feria Donde está lo del conté Y todo ese show Entonces encontramos Un poquito de tráfico Y eso que llegamos Más o menos Como a las 12 O una de la tarde Más o menos Entonces para que lo consideren Si no quieren tomar A lo mejor ese autobús O si ya no lo alcanzan Pues no les va a cobrar Más que 50 80 pesos Aproximadamente un Uber Chau Si pues ya saben Uno de los principales Atractivos de las ferias También son los eventos Artísticos que tienen Los artistas que vienen A dar conciertos Y pues en este caso Aquí en la feria de San Marcos Aparte de los artistas Que vienen al Palenque Hay otro lugar Que se llama Foro de las Estrellas En donde los conciertos Son totalmente gratis En esta ocasión Van a venir muchos artistas Incluso algunos De talla internacional Entonces aquí Les vamos a dejar La cartelera Para que ahí chequen Más o menos Quienes vienen Por si se animan A venir Y quieren conocer Algunos de ellos Son conciertos Totalmente gratuitos Nada más tienen Que formarse Eso sí Y son las filas Muy muy grandes Hay personas Bueno por ahí Nos contaron Que hay personas Que les cobran Por ir a formarse Así como ya cobran También para ir al seguro Y esas cosas Aquí también Si ustedes quieren Pagarle a alguien Para que se forme En su lugar Al parecer pueden hacerlo Entonces este es Como el foro Mazda Que estuvo en la Feria de León Ahorita Donde es como El Teatro del Pueblo O algo así Donde los conciertos Son gratis Pero hay otra opción Aparte Igual que pasaba En la Feria de León También hay boletos A la venta Que en León Se llamaban Línea Cero Que eso sí Tienen un costo Pero pues si ustedes No quieren pagar eso Pues ya Se forman Y entran gratis Pero si lo pagan Pues si ya entran Directito con su boleto Entonces aquí Les vamos a dejar Todos los datos Para que chequen Y cuál quieren ir a ver Y todo ese show Y no se queden Con las ganas Y pues obviamente También está El Palenque Que aquí es donde Ya vienen los artistas Como que son Yo siento que es La misma cartelera Casi en todas las ferias Porque por ejemplo Aquí va a venir Karin León Yuridia Gloria Trevi Del Brincos Dieras Vienen más o menos Los mismos artistas Que he visto En la mayoría De las ferias del país Así que Si ustedes son fans De algunos Así no sé Karin León Por ejemplo Estaba lloviendo A ver cuándo viene Y así Pero no vamos a estar En León Entonces no puedo venir Pero si ustedes Vengan a ver a Karin León A quien quieran No es publicidad Para el Karin León Pero de todos modos Entonces ya saben Esos boletos Pues vuelan literalmente O sea Y aparte pues no sé A mí la verdad Se me hacen medio caros Porque pues ya Ni Ramstein cobra eso Entonces por si quieren Venir a ver Algún artista Pues ya saben Ahí está Listo Vámonos Recio De hecho Conocimos ahorita A unos chavos Ahí en el restaurante Que vienen de Tijuana Y que exclusivamente Venían al Palenque Entonces pues Es algo muy chido La verdad Chavos Y pues justamente Atrás de lo que es La Plaza de Toros Se encuentra un lugar Que es como un lonario En donde van a encontrar Muchísimas cosas Aquí hay Lo que nosotros En León Tenemos como el Poliform Que es donde venden Como todas las cosas Así de bolsas Juguetes Así como diferentes cosas Aquí lo van a encontrar Tienen una zona De artesanías Tienen una zona turística Y aparte también Hay jueguitos para los niños Así como que aquí Pueden encontrar Como que muchas cosas En un solo lugar Sí aparte de la zona De juegos Que está en la zona De la isla También hay otra acá La verdad Está más despejado aquí Y bueno Igual venimos Tempranito Pero a lo mejor Un poquito más tarde Se llena un poquito Más de gente Entonces pues Es una buena opción Para que ustedes Puedan venir aquí Y otra vez Ya hizo de las suyas Matías Ahora porque pediste paleta Gigante verdad que sí Bueno Compramos aquí Unas paletas Y nos las dieron Bueno Son a dos por 40 pesos Y pues ahí De todos los sabores Para el calor Que hace Así menos de fresa Porque él quería fresa Y usted es la que no hay Chavos Y pues en esta zona De juegos Funciona Algunos juegos Si se pueden pagar Con efectivo Pero los que son De la marca O no sé Cómo se llama Cadena García De la compañía García Si hay que comprarla Garcicar Así como hay en León Y pues recargarla Con dinero Y ya les van cobrando Ahí mediante la tarjeta Y funciona más o menos Igual que en León La tarjeta cuesta 5 pesos Y pues ya le van poniendo El saldo que ustedes van ocupando Y aquí los juegos Cuestan alrededor De entre 50 y 80 pesos Más o menos Entonces para que ustedes Le mantienen el agua A los camotes Por si quieren venir A traer a los niños Que luego se quieren subir A todos los juegos Del mundo No hombre Chavos ahorita Estamos como en el corredor Principal De hecho aquí a un ladito Está donde se hace Lo de los toros Y aquí a mis espaldas Como pueden ver Está este lugarcito Que es de la cerveza Victoria El concepto está como diferente Y está padre Si pueden observar En la parte de arriba Hay un grupo tocando música en vivo En la parte de abajo Les venden cerveza Y la gente está literalmente En la calle bailando Lo que ahí están tocando Entonces ese concepto La verdad está padre Chavos y pues aquí Les vamos a dejar los precios Para que se den una idea Cuánto salen las cervezas En estos lugares Y ya ustedes valoren Si pueden comprar aquí Pueden comprar en el Oxxo Traer su hielerita Hay gente que les digo Que trae su hielerita Así rodante O traen así como Tipo pañaleras Entonces pues ya Ustedes valoran Esa parte Chavos y pues Para los que les gusta De diferentes tipos de cerveza No solamente van a encontrar De la Corona Sino también encuentran De la Cuauhtémoc Por ejemplo Ahí está uno de Indio Por ahí hay uno de Tecate Está el de Victoria Entonces Si tienen alguna cerveza En específico Que les guste Seguramente la van a encontrar Chavos y pues vean nada más En donde ustedes pueden llegar a tomar Hay aquí unos como food trucks En donde ustedes pueden comprar bebidas Hay desde tequila Azulitos Cervezas Hay de todo un poco Entonces Si les gusta este tipo de música Pues también van a encontrar Aquí esta zona Obviamente ahorita son las ocho y media de la noche Y esto empieza Apenas está empezando Es bien temprano De hecho es bien temprano De hecho ya Pues ya que empiece Ya para irnos a dormir o algo Pero para otras personas Esto es el comienzo O sea esto es la pre-copa Ahorita aquí Entonces pues si ustedes vienen En plan de fiesta Que es a lo mejor A lo que uno viene aquí A la Feria de San Marcos Pues ya Ya bien Chavos y pues de verdad Esta feria sin duda alguna Es de fiesta De fiesta De party De cumpleaños De amigos De todo eso Familiar también Familiar también Por eso quisimos mostrarles Esta opción de día Pero pues obviamente Nos va a faltar la de noche La de noche queda pendiente Porque si o si La tenemos que De niños Exactamente Entonces de verdad Que si tienen la oportunidad De venir y conocer La Feria de Aguascalientes De verdad Háganlo Sobre todo Vengan con la mentalidad De que van a caminar mucho Y de que aquí Pueden agarrar la fiesta Muy muy bien Desde las 10 de la mañana Por ahí O desde antes Chavos algo curioso Vean Por ejemplo ahorita Nosotros ya vamos de salida Y solamente ponen un acceso O sea que si hay unas vallitas aquí Y pues la policía Los está checando ahí A lo mejor que no vayan a traer Los objetos que no se puedan O algo así Eso está chido La verdad Para que se cuide todo eso No se hace tanta la fila Pero si se tienen que formar Así como para entrar Ya le revisan las cervezas Y todo Si dejan pasar las cervezas Obviamente Pero pues ahí Los revisan De pie a pa Y pues también ya saliendo Ya después de la fiesta Aquí hay puestitos De hot dogs De hamburguesas De todo eso Entonces pues Están aquí saliendo Donde dice la explanada Para que se les baje un poquito Ahí lo que traigan De copas De más Entonces de verdad Esperemos que este video Les guste mucho Que les sirva Para aquellas personas Que van a venir a la feria Que les sirvan Los tips que les dimos aquí Y de verdad Que disfruten mucho Porque esta es una feria Porque esta es una feria Muy bonita De las más importantes Del país La más antigua Así que la verdad Que si o si Tienen que venir Ya si alguno de ustedes Tiene otro tipo o algo Dejenlo que habéis visto En los comentarios Ya saben que no somos expertos Pero entre todos Nos ayudamos Así es de que Muchas gracias por haber visto este video Los queremos un chingo Y los queremos ver viajar Esperemos que les haya gustado el video Si les gustó No olviden darle like Suscribirse aquí abajito Si no lo han hecho Y dejarnos sus comentarios Si nos preguntan Si está cansado Sí Muy cansada Muchas gracias a todos los muchachos Que nos saludaran por acá Están de lujo Namaste Y los queremos ver viajar Y muchas gracias Muchas gracias Ya la vimos Nos vemos hasta la que sigue Bye Bye